Y la hierba se movía Y la hierba se movía Y las demás cosas para la gente que no se puede explicar Todas esas babosadas que tú haces sin pensar Y sin unas hierbitas lo que importa es bajar No importa que la gente ve a tú, no te detendrás Existen niñas que muy fácil se dejan llevar Son esclavas de sus padres y les darán libertad Arriesgarán su vida por las estrellas mías Aunque sea la hora no te escaparás La hierba se movía, se movía, se movía 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 ¿Dónde quedó tu príncipe caldado de mierda? No que te nos cazabas, no que tú nos guardabas Es el tuy chufo, faro ni el polvo tú le diste Es hora de que ves lo que tú perdiste La hierba se movía, se movía, se movía 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 Y se dejó de mover papá La hierba se movía, se movía, se movía